El presidente Piñera dice que va a reponer o va a reenviar el proyecto de salario mínimo, esta vez con una cifra de 210.000 pesos. Sí, bueno, antes de contestar eso yo quisiera referirme a los trabajadores de recolectores de basura y de correos de Chile. ¿Qué le vamos a preguntar por eso también? Yo sé, pero solamente mandarle un saludo. Ya. Y nuestro respaldo porque están en su derecho a exigir condiciones decentes de trabajo. Y ahí me refiero al tema del salario mínimo. Bueno, mira, el salario mínimo a nosotros nos parece y a nosotras nos parece que no es una discusión relevante. ¿Por qué? Porque el salario mínimo es una discusión que hoy día parece importante porque es tan bajo el poder de los trabajadores para negociar salarios mejores que en el fondo es la discusión sobre al nivel en que no pueden bajar los salarios. No pueden bajar menos que eso. Porque es una cuestión de mínimo, mínimo, que no se condice de una sociedad democrática. Si nosotros viviéramos una sociedad democrática donde los trabajadores tuvieran poder, derecho a huelga, negociación colectiva, negociación por rama, no tuvieran persecución sindical, entonces el tema no sería el salario mínimo, sería en el fondo los niveles de salario a los cuales se llegan a acuerdos. Como no es posible llegar a acuerdos, como el empresario instala su poder y define por sí y ante sí los salarios de los trabajadores, ¿qué hace el Estado? Discute sobre el nivel más básico al cual no puede bajar. Pero se lo puedo preguntar de otra forma, entonces, ¿usted dejaría el salario mínimo como está y le daría más capacidad a los trabajadores de negociación? Exactamente. Eso es lo que hay que hacer. A mí, la verdad, el tema del salario mínimo no me importa, no me interesa. Porque no es un tema sobre el cual hay que discutir. Nosotros tenemos que discutir sobre cuáles son las condiciones en que los trabajadores negocian sus condiciones laborales. Y eso, si tú le das más poder, si los trabajadores pudieran negociar colectivamente por rama, tuvieran derecho a huelga, porque en Chile no hay derecho a huelga, esto que llaman derecho a huelga, 40 años sin derecho a huelga, la posibilidad de detener el proceso productivo es lo que le da el poder a los trabajadores. Y si ellos pudiesen negociar, tuvieran poder para discutir con los empleadores y con los empresarios, los niveles de salario estarían muy por sobre el salario mínimo. Por eso no me interesa la discusión del salario mínimo, porque si tuvieran poder los trabajadores, nadie ganaría en Chile el salario mínimo. Y estaría por sobre los 300, 350 mil pesos y 400 y 500 mil pesos el promedio de salario en Chile. Como el poder de los trabajadores es tan despreciable, inexistente, entonces el Estado actúa como ya más abajo que el salario mínimo, no pueden bajar los salarios, ¿me entienden? Aquí el tema central, lo importante, lo relevante, no es cuánto es el salario mínimo, sino que el poder de negociación de los trabajadores. Ese es el problema central, porque el salario es una relación política. Si tienen poder los trabajadores, los trabajadores tienen poder de negociación, el salario sube. Si no tienen poder, el salario baja y se puede hundir en cero. Puede llegar a ser cero, pero entonces el Estado dice no, cero no puede ser, salario mínimo. A mí en realidad ese tema del salario mínimo creo que hay que superarlo, y hay que hablar de una sociedad en donde los trabajadores tengan poder de negociación, que hoy día no lo tienen, es cero. ¿Quién gana hoy día el salario mínimo en Chile? ¿Y por qué hay tanta presión para que nunca suba o nunca se dispare? Porque, como te decía, la presión es... ¿Por qué hay presión? Porque el salario es, una vez más, es una relación política. ¿Qué significa esto? Que depende de la capacidad de disputa que hay, de pugna que hay sobre el ingreso que genera el país. Todos participamos en el ingreso que se produce anualmente, el famoso Producto Interno Bruto, que es el ingreso que produce el país. ¿Cómo se reparte esto? Va a depender del poder que tengan las personas para disputar la torta. Y como hoy día los empresarios tienen todo el poder, la torta se la llevan 90% de ellos y el resto de los trabajadores. Ese es el problema central. Por eso decimos que el salario es una relación política. La presión para que los salarios no suban viene necesariamente de la clase empresarial. Polman, por ejemplo. Polman realmente comete delito todos los días. Nosotros estuvimos en Calama. En Calama estaban los trabajadores de Jumbo en huelga. ¿Sabe lo que decían? No les reconocen los salarios, les descuentan por cualquier cosa, les descuentan. Y además la comida, la comida que les dan en los casinos está podrida. Es la que les sobra. Ese es el señor Polman. Así tratan a los trabajadores. ¿Por qué? Porque no tienen poder de negociación. Si tuvieran poder de negociación, los salarios subirían. Ciudades como Calama, tengo que recordar la situación de la toma de calameños unidos que haya ya más de mil personas viviendo como si fuéramos a Haití. En Haití vive la gente así. Pobreza total y absoluta. Sin luz, sin agua, sin baño, sin servicio, sin nada. Y amenazados permanentemente de desalojo. En la capital del cobre de Chile, ahí hay gente que vive en esas condiciones. ¿Por qué? Porque el poder de los trabajadores es tan bajo que entonces tenemos que discutir el salario mínimo. Las condiciones son escandalosas. Yo quiero preguntar algo más en la misma línea. Usted le mandaba saludos recién a los recolectores de basura. Nosotros estuvimos con ellos conversando acá. Y ellos nos decían, hoy día se pelotean entre las autoridades de gobierno y los municipios. Los que están paralizados hoy día corresponden a casi el 95% de los trabajadores recolectores de basura. Y son trabajadores contratados por una empresa externa a la que le paga el municipio, a la que llega a acuerdo, para mantener sus condiciones. ¿Usted tiene alguna propuesta en este tema que es bien global en el país, que son los trabajadores tercerizados? Bueno, nosotros creemos que la tercerización tiene que terminar. Eso es un mecanismo. Se puede. Pero ¿por qué no se va a poder? ¿Qué lo impide si es un tema de poder político? Si los trabajadores tienen poder, si a la sociedad chilena le parece que no tiene que existir más la tercerización, entonces se termina y estos trabajadores tienen que ser integrados. Y por último, si existen estas empresas tercerizadas y es muy complicado cambiar el sistema, hay que establecer las mismas condiciones para los trabajadores tercerizados que los que están en las plantas. Y las condiciones de estas empresas deben obviamente ser similares, idénticas a las que están en otros lados. Estas empresas, el problema central acá es que estas empresas también se rigen por el código laboral. Y el código laboral no le permite a los trabajadores posiciones de negociación que les permita subir los salarios. Ese es el problema central. Entonces, la tercerización en una parte importante de la economía chilena debería desaparecer. Nosotros creemos que, por ejemplo, en la minería deberían estar todos integrados a la empresa central y no tercerizados porque esa es una manera que tiene el empleador de desentenderse del trabajo, entregárselo a un subcontratista y que este subcontratista se encargue de los trabajadores. Y entonces se establece una negociación, por decirlo así, por el servicio, y el empresario subcontratado, entonces establece una segunda forma de explotación del trabajo al subcontratar en condiciones mucho menos favorables a los trabajadores que están fuera de la planta de los que están en la empresa central. Yo creo que hay que revisarlo profundamente porque esa forma de ejercer el trabajo en Chile es una manera de aumentar los grados de precariedad del trabajo. La subcontratación fue precisamente eso, precarizar el trabajo más aún de lo que estaba antes. Gracias.